Sete, como sea el chasis Se fue por la izquierda, normal, que fue por la derecha TE PECHASI oh yo, enserio?! ! Diemese ya mira 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 miran unos cuantos saco al dagam al beecher a este tiratelo todo Nene, puede trabajar a morir Te lo dije Venga Lo reventamos ¿Histe eso no? Dime si te ayudo No Me encanta Se murió Se va a morir el Frank Voy a echar el de H Dale vengo Estás agarado A mi Dale Dale Muerto No 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 Ya se murió en el aire No, no, espera, espera Estoy llegando, estoy llegando Dale, dale, dale con todo Dale, empieza a darme Dale, dale Ven, Carlos, ven Métete aquí Y no le dejas paladín Nos vamos Sí, nos vamos No, métete aquí, para mí me reventó Me echamos al DH Estamos muy brutales DH nivel 60 Mira, el que se tiró el inmune A ese Espera, que se le acabe el inmune y le saltamos ¿Ok? Se le acabó el inmune No, no, esper Esperamos O no, 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 Que busque el